ah y no estamos ariadas que de los nervios agarra que están variadas jajaja que ya no hay para chicas poquita vaya chicos ahí pone la mejor en el puente aquí en el puente y ahí no en la orilla no vaya perece que no hay cerca de aquí siempre está la vez y como quieran agarrar tiene que pegar directamente a la botella no te rebote como sea pero ahí y el primero que le pegue que nos miran ellos haganse pareja de la mesa después van entrando ya siguiente siguiente el diablo no vale no vale no vale no vale me imagino que se hundió la botella demasiado grande a la fila no 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 pero no donde estaba la norma ¿Dónde estaba poniendo la norma? Ahí, por ahí. Ahí, ahí, ahí. Quitate vos. Quitate, sugar. Siente, pollo, 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 pollo. No. No, pollo, vos tenés pulso. Quitate, sugar. No. El puenta se van a llevar. No sé. Falti, Ayane. Dale, Baldo. Olí, quítate. No. Cuenta, que va a quebrar. Muy grandes las piedras. Le llamo, Gio. Así lo vamos a hacer. Yo quiero hacer el último. Otra ronda, otra ronda. Más cerca, Lulo, más cerca, Lulo, más cerca, Lulo, más cerca, Lulo, más cerca, más cerca. Date, chapo. Contame, Lulo. Tiene punta, Lulo. No, 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 no. No, no. Seguí en el último, creo. No voy, yo voy. No, yo voy. Otra ronda, otra ronda. Mere, segundo. Va Mauricio, va Mauricio. Dale, Mauricio. Dale, Mauricio. Para Mauricio. Yo. Yo. No. Uy, casi, casi. No, 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 no. Es que es otra ronda, ya. No, ni Adela, no la dejamos ver. No hay más grande. Perdón. Pasa este para acá, mejor, bebé. No, 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 no. Vaya, el que se la gana, porque pasó más cerca, pues Lulo. Vaya, Lulo. Es que le llevaba a Bamba a tocarse un esto para dar de Stigge también. No, y le pasé cerca, va. Sí, le pasó cerca. Ya me la debajo. El que más cerca le pasó. Vaya, siguiente. Y dijo lo que da para mujeres. No, 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 no. Vaya. Vaya, una chica, un chico, una chica. Ahora, una chica, todo. Era uno o dos de estos. Ok. Vaya, chicas. Traje de baño, ¿qué es? Tienes para chivo. Ah, conjunto. Ah, pero si es para baño va. Vaya, para las chicas que les gusta irse a bañar, o sea, nadie, ustedes. Ah, que nos vamos a dar para cuando van a otro lado, a otro país, con gran chorones, como que son a saber qué. ¿O no? Ah, te vamos a llevar a Guatemala. Vamos a llevar a Guatemala, para ver si es cierto. Va, chivo, chivo. Vaya. Es la primera chica que... me traiga hasta acá. Nada más y nada menos que... La cuchumba que me perdió ahí y nos la encontramos. ¿Qué se iba a decir? ¿Ya te metiste vos? Se va a metido, va, chúa. Sí, de permiso. Sí, de permiso. Una chanca que dice Puma, hierro con negro. Ah, Puma. Puma, hierro con negro. Esa es mía. La Nayeli, la Nayeli, la Nayeli. Vaya. ¡Ságanle algo! Hoy ni ya puedo decir... Milagro. Nayeli, pero déjala allí mismo. Vaya. Siguiente. Oh, mujer, mujer, mujer. Ah, está bonita. Ah, pero está para la mexicana. No, va. ¿Qué camisón? ¿Quién la atiende? No, no, no. No, no, no. ¿Quién la atiende? ¿Quién la atiende? ¿Quién la atiende? ¿Quién la atiende? No, 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 no. Definitivamente es para Dalí. No, aquí no se puede para Dalí. ¿Quién la atiende? Mira la muñequita que tiene rosada. ¿Ve cómo que no? Sí, parece que para la Marta, vos. ¿No te gusta? ¿Yo qué te le iba a dar antes que te la ganara? Va, va. Dejá que la gane ella y que te la regale ayuda. Va, va. Va, gánatela, pues. La mexicana y la Odalis. Va, la mexicana y la Odalis, va. Chiva, pase por favor con ella. La mexicana y la versus la Odalis. Ah, para, para, para la primera que... Lista, lista. La vamos a romper. Para la primera que... Para la primera que... De ustedes dos nomás. Ajá. Para la primera que... Me diga cuánto es mil menos uno. Cállense, cállense. No, 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 no tiene que decir. No, 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 vaya. Ah, pues se lo ganó Adela. Se lo ganó Adela. Se lo ganó Adela. Para decirte, para decirte. Qué barbaridad, güey. Para decirte que es un suelo que se le dijo. No, 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 no. Es que lo que día 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 se lo ganó. Estamos hablando de ustedes dos. Y no, yo te dije 1999. Oiga, 1999. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, pero... Ella está diciendo que el award... Que no me quiero. Esto es lo tonto, que me está comprando. O sea que ella quiere ser igual que a vos. no venera que te pasó no venera y vamos a buscar un par vaya blanco y negro blanco y negro a que caiga blanco y negro blanco y negro vaya este conjunto de como dice la mexicana descienda la descienda es tan bonita las dos blanco y negro para que le guste la combinación del blanco y negro para la primera chica que para la primera chica que se tiene un pedo diga cuando para hacer el silencio digan cuando pasa el silencio vaya tenía que decir yo porque a partir de ese otro no pero tenemos testigos si pero tenemos testigos ella vaya otro conjunto otro blanco y negro vaya blanco y negro blanco y negro blanco y negro para la primera chica que venga hasta acá con una chancla la lidia va a la chica que es tuya menos mal que es tuya para tal y abajo no no ok siguiente no porque hay mucho para mujer y hombre siguiente conjunto este bonita está mire ve cual para la siguiente chica que haga lo mismo pero con mauricio no no Ah, no, nada, nada, nada